O sea, si todos aprendiéramos a aceptar la diversidad. Creer en la diversidad. O sea, porque al fin y al cabo hay gente que prefiere una cosa u otra, usted tiene que dejar esas cosas así. Les voy a mencionar el nombre, yo creo que en pocas palabras medias, Danilo Medina. Un gran compañero. Leonel Fernández. Un gran compañero. Hipólito Mejía. Un gran amigo. Joaquín Balaguer. Un político. Luisa Binadera. Siempre nos ha dicho y criado con el lema de hay que sembrar para que las futuras generaciones cosechen. Mi mayor curiosidad es saber cómo logran vivir días de más de 24 horas, siempre. Y es libre bajo la lluvia o deslizándose en una llagua que le trae recuerdos de su infancia. ¿Le molesta cosas que digan o qué es lo que más le molesta de lo que dicen de usted? Música. Música. Gracias por ver el video.